El portal de investigaciones periodísticas Bellingcat publicó un análisis detallado del arsenal utilizado por los paramilitares del régimen para atacar la protesta cívica. La investigación demuestra el uso de al menos siete tipos de armas de guerra y sugiere la participación de la Unidad de Tácticas y Armas Policiales de Intervención y Rescate TAPIR en la masacre de la población autoconvocada. Bellingcat centró su investigación en los ataques de policías y paramilitares en julio en la UNAM Managua, la Parroquia Divina Misericordia y la toma de la ciudad de Masaya. La publicación identifica el despliegue de fusiles de guerra como AK-74, fusil de francotirador Dragunov, ametralladora PKM, rifles M16, fusiles Remington 700, pistolas Jericho 941 y cargadores de bala de tambor modelos soviéticos con capacidad de hasta 75 balas. Las hermanas Olesia y Tania Muñoz, originarias de Nikinomo, fueron condenadas a cárcel por participar en la protesta cívica en Masaya. La dictadura impuso a Olesia una pena de 33 años y 6 meses. Y Tania recibió una condena de 26 años y 2 meses por presuntos actos de terrorismo, entre otros cinco delitos por apoyar con alimentos a los manifestantes de los tranques del paro ciudadano. Mientras la dictadura ha condenado a más de un centenar de ciudadanos por participar en la protesta cívica, ningún policía ni paramilitar ha sido investigado ni enjuiciado por la muerte de más de 300 personas. La justicia orteguista también condenó a seis meses de prisión a la exconcejal liberal Carla Vanegas por el presunto delito de entorpecimiento al servicio público en el municipio de Ticuantepe, en Managua. Según la Fiscalía, Vanegas se encargaba de buscar ayuda económica para proveer de morteros a los manifestantes del tranque de Ticuantepe, en la carretera en dirección a Masaya. Un grupo de presos políticos que ya fueron condenados por la dictadura se han declarado en desobediencia carcelaria y en huelga de hambre en el sistema penitenciario La Modelo. Los recluidos demandan atención médica para el reo Max Francisco Cruz, herido de siete disparos en su pierna por la policía. Cruz participó en la protesta cívica en la isla de Ometepe, donde fue herido de bala y secuestrado en su casa de habitación por la policía el pasado 8 de octubre. Los reos políticos aseguran a través de una carta que Cruz presenta fuerte dolores que no lo dejan dormir por una gangrena en su pierna. Cruz estuvo internado más de un mes en el Hospital Enin Fonseca de Managua y luego fue encarcelado en las celdas de La Modelo. Según sus familiares, este no ha recibido medicamento ni lo han llevado a su cita de control médico. En Francia tuvo lugar ayer una sesión del Parlamento Europeo, donde se abordó la crisis política de Nicaragua y la situación de los presos políticos de la dictadura. El eurodiputado del Partido Socialista Obrero Español, Ramón Jauregui, pidió al presidente del Parlamento, Antonio Tajani, que escriba urgente y severamente al comandante Ortega un llamado al cese de la represión y que garantice los derechos de los reos políticos. Señor presidente, voy a dirigirle en nombre de la delegación del Parlamento Europeo que visitó Nicaragua una carta para que usted se dirija al presidente de ese país para exigirle respeto a las libertades y respeto a la dignidad humana en las cárceles. Gracias. Jauregui fue el coordinador de la misión del Parlamento Europeo que visitó las cárceles del país hace tres semanas y que constataron las condiciones subhumanas que se encuentran los periodistas Miguel Mora, Lucía Pineda y decenas de presos políticos. Visitamos las cárceles donde prisioneros políticos están sufriendo un maltrato horrible. Hay una quiebra horrible de las libertades democráticas en ese país. Y aunque el presidente Ortega prometió a la delegación del Parlamento Europeo que haría algo para suavizar la situación de la quiebra de la democracia y de los derechos humanos en ese país, nada está ocurriendo. Al contrario, todo va a peor. Gabriel Mato, del Partido Popular Europeo, condenó las agresiones físicas contra las presas políticas en la cárcel a Esperanza. Y reveló que Ortega y las autoridades del sistema penitenciario se comprometieron con los eurodiputados a no tomar represalias contra las presas que denunciaron lo que estaban sufriendo. En aquel momento visitamos una prisión, visitamos la Esperanza, una prisión de presas políticas que hablaron con nosotros y nos manifestaron la injusticia de su causa y el maltrato físico y moral que estaban recibiendo. Exigimos que no hubiera ningún tipo de represalias a estas presas que se habían atrevido a denunciar lo que estaba sucediendo. Lo hicimos a las autoridades penitenciarias, al viceministro y al propio presidente Ortega. Nos garantizó que no habría ningún tipo de represalia. El viernes pasado nos confirman que 10 presas de una de las celdas en la que nosotros estuvimos habían sido maltratadas, golpeadas terriblemente y además les impiden ser visitadas por sus familiares. Yo creo que la Unión Europea no puede mirar hacia otro lado, ni el Parlamento que no lo hace, ni la propia vicepresidenta y hay que actuar de inmediatamente. En Nicaragua estoy convencido que reina el terror. No hay libertad para los periodistas, se apalea a las presas, se mata a estudiantes. Yo creo que no podemos mirar hacia otro lado. Muchas gracias.